Pero, igualmente, sabemos que al PNV poco le importa a quién gobierne en España. Pero también poco le importa a los jóvenes. Solo hay que ver las declaraciones que ha hecho Urcullu los últimos días, invitando a los jóvenes a irse fuera. Y el desastre en el que han convertido la envidia y las faltas de respeto a los jóvenes. Están demostrando que poco le importa a la gente joven y que no le importa otra cosa más que el Partido Nacionalista Vasco. Pero, a teneros de sus comentarios, estos políticos, más que responsables políticos, parecen rentistas con la vida solucionada. Porque parece que el paro no va con ellos, porque parece que los problemas de jóvenes no van con ellos y parece que ellos no son los máximos responsables en llevar a cabo las políticas que han estado fallando en materia juvenil. Pero, si no lo hacen ellos, deberían dejar que lo hiciesen quienes tienen ideas, quienes aportan para mejorar en esta situación. Y han demostrado que han renunciado a todas las propuestas que el Partido Socialista ha ido haciendo en materia de empleo juvenil, de los propios emprendedores, de la apertura de nuevas empresas. Y luego vemos también lo que han presentado, como son los programas comarcales, que se han quedado en el cajón. El programa LEN Auquera, que ni LEN ni LEN Auquera ha sido, que tardaron un año en ponerlo en marcha. Asimismo, como las prácticas en empresas vascas en extranjero y el programa SEVIDE, que ha sido más de lo mismo. Y han sido cuatro años en los que el Gobierno vasco ha tenido a los jóvenes entre bostezos. Y lo peor no es la preocupante situación actual en la que vivimos, sino la perspectiva de futuro que nos dejan, con falta de becas, sin una propuesta para emprendimientos, sin tampoco una política de mejora de la situación de los jóvenes, incluye igualmente la precariedad de los nuevos contratos para ellos. Y para eso hace falta medidas. Hace falta que se consensue, que se debata y hace falta mojarse. Y la política es eso, mojarse. Además, te lo hemos usado muchas veces, es decir a ti, Idoia. Y luego tenemos a Bildu y a Podemos, que confunde las verdaderas preocupaciones de los jóvenes hoy en día. Mientras que nos preocupa la falta de empleo, no tener un trabajo digno, no poder acceder a una casa asequible, el no querer depender de nuestros padres, ellos nos hablan de independencia, nos hablan de consulta, nos hablan de presos. Y por eso nosotros nos queremos dirigir hoy a todos los jóvenes vascos, para que se acerquen a esta sede, para que se informen, para que participen con nosotros y para que se demuestre que realmente sí es que se puede llegar a un cambio que lo intentaremos hacer en las elecciones generales y que llevará consigo también el cambio en Euskadi. Y con ello, pues para hablar de todo esto. Y para hablar de todo esto y de muchos más, pues os dejo gracias a la General y Candidate de la Enta Caridoya Mendía, que es la persona que simboliza el cambio de izquierdas aquí en Euskadi. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Azara, por esta reunión que me has organizado en esta lonja, en esta oficina que hemos querido abrir los socialistas vascos a pie de calle en Bilbao, en un tiempo en el que, bueno, yo creo que tenemos que hacer varias cosas. Dar cuenta de lo que hacemos cada día en las instituciones donde estamos, dar cuenta también de lo que opinamos sobre las cuestiones que preocupan a la gente, dar a conocer las propuestas que tenemos y creo que esta oficina tiene que ser un poco el símbolo de todo eso. La cercanía, la información, la transparencia, la luminosidad. La verdad es que me parece que es un sitio estupendo para celebrar encuentros de este tipo y la verdad es que las juventudes ahí habéis estado muy rápidas, muy avispadas, pillando el sitio el primer día y montando una reunión de estas características donde podamos debatir las políticas de juventud y sobre todo que me permitáis conocer de primera mano vuestras preocupaciones y vuestras opiniones. Porque yo creo que en este tiempo nuevo en el que, bueno, un mundo se ha acabado y hay otro mundo que está naciendo, vosotros sois los nativos de ese nuevo mundo. Después de aquella crisis económica tan grande que tuvimos a partir del 2008, estamos viviendo unos tiempos que les llaman los de la gran recesión, lo que nos ha dejado esa crisis. Y vosotros sois además los que más estáis sufriendo esa gran recesión y esos efectos de aquella gran crisis que empezó en el 2008. Pero también vosotros al ser nativos de este nuevo mundo me tenéis que servir a mí y al Partido Socialista para que seáis como los serpas, como la gente que sube al Everest y necesita de guías locales que nos ayuden a conocer el terreno y que nos digan, oye, pues aquí hay una sima, aquí hay peligro de aludes. Bueno, vosotros sois los que tenéis que hacer ese camino y ayudar al Partido Socialista a ver esa nueva realidad de manera mucho más clara y para poder acertar en las políticas. Porque lo decías tú muy bien, Azahara, vosotros sois esa gran generación a la que todo el mundo define como la mejor preparada, y lo estáis. Habláis idiomas, tenéis estudios superiores, pero lo que claramente os une a todos, los jóvenes en Euskadi, es la falta de oportunidades. La falta de oportunidades de tener un empleo, de encontrar una vivienda asequible a los ingresos que podáis tener, la falta de oportunidades en general y por lo tanto también la falta de una mirada optimista hacia el futuro, que cuando eres joven, pues hombre, te preocupan muchas cosas, pero también quieres mirar un futuro con una cierta esperanza. Y mientras eso ocurre y nosotros nos comprometimos a poner ideas encima de la mesa al gobierno vasco cuando nos encontramos con un gobierno nacionalista que no tenía ninguna idea muy clara de por dónde ir con el empleo, por dónde ir con la economía, nosotros pusimos encima de la mesa propuestas, propuestas como vamos a hacer una reforma fiscal para tener más recursos económicos, vamos a hacer unas políticas de empleo efectivas, vamos a apostar por la educación, pero de verdad, porque al final el futuro, a mí me gusta decirlo, el futuro se juega en las aulas y tenemos por un lado la LOMCE que ha impuesto el Partido Popular, pero por otro lado también tenemos un gobierno vasco que en educación ha caído en picado en todos los campos, en el campo de las ciencias, pero también en el campo de los idiomas y para nosotros eso es muy importante. Así que yo lo que quiero es que todos esos aspectos mejoren fundamentalmente, porque hemos conocido los datos del desempleo en Euskadi hace poco y nos dicen que fundamentalmente hay gran precariedad, gran temporalidad y que el desempleo juvenil no baja del 30% y nos encontramos enfrente con un gobierno vasco que está bastante satisfecho con esas cifras y que encima se atreve, que a mí me parece inaudito, se atreve a ofreceros un billete para que os vayáis fuera sin garantías de vuelta. Bueno, yo quiero que vosotros tengáis oportunidades aquí, que os vayáis fuera si queréis. A mí me parece que si te puedes ir fuera es muy enriquecedor. Yo lo hice, pero desde luego la obligación de todo gobierno es poner oportunidades a los jóvenes en su tierra. Eso es lo que yo quiero hacer. Y creo que para eso el gobierno vasco tiene herramientas bastante potentes, ¿no? Tiene la competencia en formación para el empleo, tiene las políticas activas de empleo, que fue una transferencia que conseguimos nosotros estando en el gobierno y que sin embargo no saben ejercitarla, ¿no? Nos encontramos con un viceconsejero que es el responsable de la ANVIDE que dice que casi mejor que no te apuntes a la ANVIDE porque no sirve para nada, ¿no? Hombre, yo creo que lo que se le debe de exigir a cualquier gobierno es que sepa utilizar las competencias que tiene y que sepa conectar y hacer unas políticas de empleo reales, efectivas, que conecten con la empresa, que conecten la educación con las necesidades de los empresarios. Aquí va a haber mucho futuro, mucho futuro. Vais a tener mucho futuro en este país, pero para tenerlo, para conseguirlo, para hacerlo realidad, hay que trabajarlo, hay que alinear las políticas de empleo, las políticas formativas con lo que las empresas están demandando ya, esas políticas que van a hacer de la industria la industria 4.0. Bueno, pues hagamos de esa nueva industria una oportunidad y no un riesgo para vosotros, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer este gobierno. O, por ejemplo, las políticas de vivienda. Bueno, pues lo que tiene que hacer es defender la ley de vivienda frente a los recursos del gobierno de España. O también una política industrial de verdad, porque estamos asistiendo y ya lo conocéis muy bien a EREs muy preocupantes, ¿no? Como el ERE de la acería de Zumárraga o el ERE de la acería de Sestao o también el ERE de Tubos Reunidos. Es decir, hay grandes empresas en Euskadi que mueven cientos de empleos directos, pero indirectos, por miles, que generan mucha riqueza en nuestra región y que están en riesgo. Y, mientras tanto, el gobierno vasco lo único que hace es quejarse frente a Bruselas o frente a Madrid. Bueno, pues además de exigir a Bruselas y a Madrid que hagan lo que tienen que hacer, tú, que tienes la competencia de industria, algo podrás hacer también para hacer viables esas empresas, para generar nuevas oportunidades de empleo y atraer nuevas industrias. Porque la obligación que tiene el gobernante es no solo atender las emergencias del presente, sino también mirar al futuro y ver cuáles son las oportunidades que podemos ganar para que en el futuro tengamos todos un empleo digno y unas condiciones salariales dignas. Y para eso, nosotros, los socialistas, es para lo que queremos el autogobierno. Nosotros siempre defendemos el autogobierno. Nosotros somos y hemos sido siempre defensores del autogobierno. No hay más que mirar atrás. En la época de la Segunda República estuvimos en el Estatuto del 36 con Indalecio Prieto. Indalecio Prieto acordó con los nacionalistas vascos un estatuto para Euskadi y nosotros fuimos los grandes hacedores de aquel estatuto. Y en el año 79 lo mismo, con Ramón Rubial y Chiqui Venegas a la cabeza. Fuimos los que conseguimos el autogobierno para Euskadi. Pero nosotros queremos el autogobierno para defender a los ciudadanos, para garantizar sus derechos, para hacer estas políticas que os cuento, que no solo dependamos de otros gobiernos, sino que nosotros aquí pegados al terreno, porque yo me creo, yo creo que el principio de subsidiariedad, el estar pegado al terreno te hace hacer propuestas mucho más prácticas y más reales. Y por supuesto, con diálogo social de la mano de los sindicatos, que son también la otra parte importante de la política industrial en este país. Y como os decía, el autogobierno para nosotros es eso, es servir mejor a los ciudadanos. Y mientras, nos encontramos con que el Partido Nacionalista Vasco, una vez más, está jugando con el autogobierno para hacer política. Lamentablemente, quiere, con el documento que nos ha presentado este pasado viernes en el Parlamento, quiere abrir un frente como Cataluña, porque no busca un consenso dentro de la legalidad, no busca un consenso dentro de la Constitución, sino que quiere saltarse el marco. Y nosotros, los vascos, ya perdimos una oportunidad al principio de los años 2000 de hacer un estatuto nuevo, mientras el resto de comunidades autónomas transformaban sus estatutos y los modernizaban. Aquí nos enredamos en la consulta, en el plan Ibarreche, en la ruptura entre vascos, en separarnos entre vascos buenos y vascos malos. Y el PNV, ahora, nuevamente, quiere abrir lo mismo. Quiere volver a decir que tiene que respetarse lo que se diga en el Parlamento vasco. Bueno, creo que además de acordar entre las fuerzas políticas, tenemos que acordar dentro de las reglas del juego que se marcan en la Constitución y en las leyes y tiene que hacerse por un consenso. Creo que la gran riqueza del pacto estatutario del 79, que fue la pluralidad, el acuerdo entre diferentes, tiene que volver a garantizarse. Por lo tanto, yo quiero decirle al Partido Nacionalista Vasco que yo no quiero eso para Euskadi. Yo no quiero la ruptura entre vascos. Yo no quiero el escenario catalán en Euskadi. Y eso es lo que apunta su documento. Y me preocupa mucho. Me preocupa mucho no solo ahora porque estemos en elecciones, sino que me preocupa que esas sean las bases sobre las que el Partido Nacionalista Vasco pretenda construir la próxima legislatura una propuesta de Estatuto de Autonomía. Así que no cuente. esan dudan moduan guretzat autogobernoa batez beda tres nabatez. Tres nabat zertarako iritarren bizitza obeto egiteko, Obeto defendatzeko guri iritarren eskubideak eta ez konfrontazioa egiteko. Horreze gaitik guk atzo esagutu genuenean ea jotak aurkestu genitziguten dokumentoa irakurri eta gero ni osok eskatuta geratu naiz. Osok eskatuta ze ikusten dudana da eurak nahi dutena da Kataluniako eskenatokia ona ekartzea eta konfrontazio bat zabaltzea euskal iritarren artean, eta nik hori ez dut batere ikusten, ez nago baterea doz eta uste dut ez dela ona gure herriaren zat. Seguk behar duguna da autogovernuan sakontzea tresnak obetzea zertarako gure eskubideak obeto defendatzeko. Hori da behar duguna autogovernu ezberdin bat bai, estatuto berri bat bai, baina ez konfrontazioa ez da ruptura Espainiako legediarekin. Hori da ez duguna behar. Asi que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir apostando por esas políticas que solucionan el problema que tiene la gente que tenéis vosotros los jovenes. Tenemos identificados cuáles son los problemas y yo os quiero pedir ayuda también a vosotros para conocer mejor y poder afinar mejor también en las soluciones a esos problemas. Creo que todos juntos podemos conseguirlo y tenemos que hacer que la gente de la calle también conozca nuestras propuestas, se acerque a oficinas como esta a contarnos cuáles son sus problemas y que así nosotros podamos hacer un diagnóstico adecuado y después de ese diagnóstico adecuado dar una solución efectiva. Y eso es a lo que nos vamos a dedicar. Nada nos va a distraer de ese camino que es el camino de solucionar los problemas que tiene la ciudadanía hoy que son muy graves y también de responder a los retos que tiene este país para el futuro. Y no nos van a distraer ni las patrias ni las banderas para nada y nosotros no queremos perder que la centralidad de la política vasca siga girando sobre los verdaderos problemas de la ciudadanía y no sobre problemas inventados por los nacionalistas que utilizan el autogobierno en beneficio propio, en beneficio político y no en beneficio del conjunto de la ciudadanía. Así que ahí estaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!